De repente con el padre John jugamos a bajarnos los pantalones y él me baja los pantalones y los shorts. Me declaro absolutísimamente inocente. El tribunal por mayoría de sus miembros ha resuelto condenar a John Joseph Reilly como autor del delito reiterado de abuso sexual. Han sufrido a lo largo del tiempo numerosas comunicaciones, hostigamientos, visitas. Comienzan ya no anónimos sino que cartas firmadas. Teníamos pánico, estábamos aterradas. Que nos pasara algo a nosotros, a nuestra familia. Esta gente es demasiado poderosa. Han sido cuatro años de hostigamiento, cuatro años de mensajes, llamadas y cartas incesantes. Todas buscando desacreditar el veredicto judicial que puso en jaque al hombre clave de los legionarios de Cristo en Chile. Pero eso no es todo. Él venía de parte del padre John a ofrecerme dinero en efectivo para que yo cambiara mi declaración. Hoy, a solo horas de que cumpla su condena y vence el plazo para abandonar nuestro país, reina la incertidumbre entre quienes confiesan vivir acechados por el condenado sacerdote y su círculo más cercano. Revelaremos detalles exclusivos de cómo han operado estas redes. Padre, ¿podemos conversar con usted? Padre, ¿podríamos conversar un minuto? Estábamos conversando y a ella se le ocurre decirme que el padre John le veía las partes privadas. Era el invierno de 2012 cuando, por primera vez, es la única víctima reconocida de este caso. Reveló detalles de lo que más tarde sería considerado abuso sexual reiterado por parte del padre John O'Reilly. La confesión se la hizo a Marcela, a quien llamaremos así para proteger su identidad. Ella era asesora del hogar en la casa de la menor de seis años, entonces, alumna del Colegio Cumbres. En el ámbito familiar, como que todo se fue abajo, todo, incluyendo, me quedamos muy mal, muy mal. Marcela se transformaba así en testigo clave de una investigación que hasta el día de hoy la persigue. Y es que ella, al igual que otras testigos del caso y la propia familia de la víctima, han sufrido reiterados amedrentamientos a lo largo de los años. Su caso es uno de los más graves. Es la primera vez que habla con un medio de comunicación. Nunca había revelado detalles de lo que ocurrió el año pasado. De repente me llamaron para ofrecerme un trabajo. Cuando empecé a conversar con el caballero, él me dice que realmente no era y que él venía de parte del padre John a conversar conmigo. A ofrecerme dinero en efectivo y para que yo cambiara mi declaración. En ese momento yo quedé súper empleada. Una oferta de dos millones de pesos, más la posibilidad de abrir un local para que pudiese instalar un negocio. El sujeto, identificado como amigo de O'Reilly, viajó personalmente hasta San José de la Mariquina, donde vive Marcela, en el sur del país. A la visita se sumaron también llamados que, según consta en la denuncia hecha en la Fiscalía Oriente, buscaban evitar la expulsión del sacerdote de Chile. Este es el audio de una de esas conversaciones. Hola, ¿cómo estás? ¿Hablas con Cristóbal? Ah, hola, bien. ¿Y ahí qué lanzaste? Eh, que no, que no, 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 no voy a aceptar porque no, no es correcto. Esa es tu decisión. Sí. Marcela no accedió a la oferta y denunció el hecho que finalmente fue derivado a la Fiscalía de San José de la Mariquina. Se caratuló como una investigación por una obstrucción a la investigación. ¿La causa se encuentra? En un archivo provisional, en la medida que no aparezcan nuevos antecedentes que pudieran determinar en esas dos circunstancias el vehículo y, por supuesto, la persona que lo conducía ya habría hecho este ofrecimiento. Claramente no usaron nombres reales para contactarla, lo que complica la investigación. Situación similar vivió Javier a otra testigo del caso. Inmediatamente que nosotros declaramos, los apoderados del colegio, la legión, todos sabían quiénes éramos, nuestros nombres, nuestros apellidos, quién eran nuestros hijos y comenzaron a identificarnos. Así comenzó su calvario, con mensajes y cartas depositadas directamente en su casa, la primera en junio de 2017. Asegura que la responsable fue esta mujer cuya identidad no logró ser confirmada por las investigaciones policiales. Es un tremendo acto de injusticia, de cobardía. Yo en un momento pensé, ¿sabes qué? Yo no debía haber declarado. O sea, por culpa mía, mi familia, tengo hijos en terapia, estoy yo en terapia. Yo no debía haber declarado. ¿Para qué? Si total, los poderosos siempre hacen lo que quieren. Para Javier, el inicio de este hostigamiento se remonta a agosto de 2015, cuando la Corte Suprema decide rechazar el recurso de protección presentado por la defensa de O'Reilly luego que el Congreso le revocara en enero de ese año la nacionalidad por gracia. Esto tras la condena por abuso sexual. Hasta el día de hoy yo tengo pánico. O sea, estoy dando esta entrevista porque creo que es suficiente. Pero hasta el día de hoy tenemos terror. Yo creo que si fueron capaces de intentar sobornar un atestigo, si nos han perseguido haciendo todo lo posible por mantener a este señor en Chile, los creo capaces de cualquier cosa. Tras esta resolución de agosto de 2015, el sacerdote irlandés, nacido en el seno de una modesta familia en la capital dublinense, quedó entonces sin permiso de permanencia definitiva, inhabilitado perpetuamente para trabajar con niños y expuesto a la expulsión del país una vez que cumpla su condena de cuatro años hoy un día de presidio con libertad vigilada. Decreto emanado del Ministerio del Interior son 72 horas a partir de este 10 de diciembre. No es impensable sostener que él vaya a resistir esa orden. Ahora, lo que a nosotros nos interesa y sostenemos con firmeza es que el Ministerio del Interior debe hacer, cumplir fielmente y oportunamente la orden que se dictó. Javier y Marcela tienen miedo, temen represalias, de quienes han defendido fervientemente a lo largo de todo este proceso al padre O'Reilly. Trabajé con él y también se voy a poder al colegio y confío en él. Confío plenamente en el padre John. Esto vamos a seguir adelante. Convencido como estoy de sus méritos y de su inocencia, vengo a manifestarle testimonialmente mi pleno apoyo como sacerdote. No tengo ninguna duda que él es absolutamente inocente. Yo espero que la mamá de la niñita que hizo esta demanda recapacita algún día. Nunca habían salido a la luz pública los relatos de estas mujeres. Javiera asegura que las cartas provienen del círculo más cercano del sacerdote. Esta de junio de 2017 llama a reflexionar sobre la decisión de expulsión de O'Reilly. Desacredita el testimonio de la menor abusada y de su hermana, cuyo caso también fue parte de la acusación, pero finalmente fue desestimado por la justicia. Habla de presiones a las niñas y del daño irreparable que ha hecho su madre carente de sano juicio. Lo que nos han hecho a los testigos, a la familia de acosar de esta violencia psicológica que vivimos es asegurarse que nunca más nadie dentro de ningún colegio de la legión se atreva a denunciar un acto de este tipo o a testificar. Hoy día nadie, te aseguro que nadie en ese colegio se atrevería a ser testigo de un juicio. Con esta primera carta es que se abre una causa por hostigamiento en la Fiscalía Oriente. Una nueva misiva llegaría a la casa de Javiera un mes después. En ella aseguran que nunca nadie vio al sacerdote sacar de clases a niñas como se le acusó. Insisten en que la víctima fue presionada en sus declaraciones, pasando por alto una decisión judicial que lo declaró culpable en 2014. Siguen insistiendo respecto de la supuesta inocencia de este sacerdote y que este juicio se habría basado fundamentalmente en pruebas manipuladas o falsas producto de algunas cuestiones, como le digo, del carácter de la madre de las víctimas, etc. Todas cuestiones absolutamente sin ningún fundamento. Nunca he estado solo con esa niña y eso ha tenido más de 40 testigos. Este extracto es parte de la única declaración judicial que realizó O'Reilly frente a un juez de garantía en un proceso que duró más de dos años y cuya imagen más potente surgió el día en que fue declarado culpable. Solo, sentado en este banquillo y con rosario en mano, rezaba mirando la fotografía de las nueve alumnas del Colegio Cumbres que murieron en una tragedia carretera. La investigación por abuso sexual en contra del padre John O'Reilly es considerada hasta el día de hoy como una de las más importantes y emblemáticas para el Ministerio Público. Y es que dos fiscales y un abogado querillante no solo debieron enfrentarse al impacto social y mediático que trajo consigo el caso, sino también a un amplio aparataje defensivo que incluyó durante el juicio oral entre cinco y seis abogados. Este audio es parte también de su declaración y da cuenta de su cercanía con grandes empresarios de nuestro país. Círculo sueteamistad que lo han situado como el gran recaudador de los legionarios suetecristo, un sacerdote renombrado en la élite chilena. De ahí, que no haya sorprendido su abultada defensa a cargo de Luis Hermosilla, el mismo que hoy es abogado del Ministerio del Interior muy cercano al ministro Andrés Chadwick. El sacerdote O'Reilly niega enfáticamente cualquier vinculación con un hecho ilícito, un hecho abusivo. Era el gran recaudador de la legión. Él era amigo de las familias más poderosas de Chile y recibía donativos por ese lado. Su red de contactos ha estado siempre presente en este proceso. De hecho, el 25 de agosto de 2013 le manifestaron su apoyo públicamente a través de este inserto en el diario El Mercurio, con 1.084 firmas a solo dos días de su formalización. Esta cuestión, como usted bien recuerda, en la audiencia la hicimos ver con energía, puesto que estimamos que era una presión a los tribunales. Felizmente los tribunales fallaron con independencia y terminaron condenando a este imputado. Este informe psicológico de un aperito judicial de marzo de 2013 presentado en la audiencia de formalización y en el juicio oral da cuenta también de los lazos de O'Reilly con la elite chilena. En él se revela que el sacerdote tiende a explotar las relaciones interpersonales para sacar provecho vinculándose con personas de poder y prestigio. No pagó un día con cárcel. Eso me parece a mí que es inaceptable. Aquí las personas tienen que hacerse cargo. Aquí no puede ser que pase desapercibida personas que protegieron a un pedófilo dentro de su colegio y que al contrario optaron por amedrentar a los testigos, a las víctimas y a las familias víctimas. No han sido años fáciles para Javiera y su familia. Las presiones la llevaron incluso a sacar a sus hijos del colegio Cumbres. Ahora solo espera dar vuelta a la página cuando se produzca la expulsión del sacerdote de Chile. Es lo único que le queda, ya que la causa de hostigamiento se cerró este año como da cuenta este documento del cuarto juzgado de garantía de Santiago. En él se detalla que los hechos no fueron constitutivos de delitos tras ser consultados, la Fiscalía declino referirse al tema. Más miedo que a él le tengo miedo a la gente que lo siga porque son ellos los que nos han hecho toda esta violencia. Quiero que se vaya, pero cualquier día que se vaya tengo miedo de qué represalias van a tomar contra las personas que testificaron, porque ahí sí que se van a volver locos. Al igual que Javiera y el resto de los testigos, la familia de la menor abusada también ha sufrido hostigamiento a lo largo de todos estos años. Los últimos mensajes recibidos datan de abril y noviembre de este año a través de WhatsApp, como esta carta de supuesta autoría de O'Reilly a sus amigos en la que asegura estar viviendo momentos de dolor y terror. En él interpela a la madre de la niña de no haber denunciado antes y reafirma su inocencia pese a estar condenado por la justicia. Otro anónimo del 22 de noviembre nuevamente habla del daño causado de intrigas y mentiras. Efectivamente, la familia recibió una serie de mensajes, algunos escritos, cartas, muy cuidadas desde luego de no cometer otros delitos nuevos como calumnias, injurias o amenazas. Viven esto con la natural angustia que tiene una familia después de haber pasado por todo este proceso. Lo que esperan al haberse prestado, al haber colaborado con la justicia es que esta justicia se cumpla. Padre, ¿podemos conversar con usted? Padre, ¿podríamos conversar un minuto? Queríamos ver la posibilidad de conversar con el padre. No, realmente ahora no se puede. Pero está en una reunión, me dices. Pero ¿podrías consultarle si lo podemos esperar para después de esa reunión? No, 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 no. Esta casa de los legionarios de Cristo en el sector de San Carlos de Apoquindo es la que ha acogido a su gran líder en el último tiempo. Intentamos hablar con O'Reilly, pero fue imposible. La protección es máxima para quien fuese su hombre clave. Desde aquí, debería partir la próxima semana cuando cumpla su condena. Lo espera un decreto de expulsión. Estas familias solo buscan que los plazos se cumplan y es que hasta ahora la condena no ha sido suficiente. Viven a solo cuadras de su residencia, comparten supermercado. Por ello hoy, esta es su gran oportunidad de poder dar finalmente vuelta la página. Uno no está tranquila, está un poco nerviosa y sería cerrar un caso de que él dejara el país para que la familia pueda estar un poquito más tranquila. Va a quedar en el registro, no solamente en el registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad, va a quedar también en el registro de la memoria chilena como un abusador sexual, un pedófilo. Y eso es importante. Al margen de esta situación judicial hay algo que sigue pendiente. El resultado de una investigación canónica iniciada en 2012 por el mismo delito y cuyo eventual resultado podría ser una dimisión del Estado clerical como ha ocurrido con otros sacerdotes acusados de abuso y que incluso no han sido condenados por estar prescritos sus delitos. Esperemos que la justicia canónica avance, pero el hecho que ya tenga una condena penal a mí me parece que ya ni siquiera es necesario que tenga una condena carónica porque ya tiene la penal. No somos nosotros los convocados a dar una explicación de por qué se ha retardado ese pronunciamiento. Lo que sí creemos es que no cabe otra decisión que la de quitarle o restarle el Estado clerical. El 10 de diciembre O'Reilly termina de cumplir la pena a la que fue condenado por la justicia chilena. Al día siguiente celebrará su cumpleaños. Serán 72 horas de plazo para que abandone el país. Si lo hace, será el fin del calvario para estas familias, pero si se queda, evidenciará que el poder siempre estuvo de su lado. ¡Gracias!